BASE THE FUCK UP ¿Qué tal gente, gente, gente? Sí, ya, ¿cómo estamos? Soy Carlos Casane y ya saben que están en Carlos Caymer Los que me ven en YouTube Los que me ven en Omelette saben que se encuentran en Carlos Casane En Facebook como Carlos Caymer Y en Instagram como CK Con este Camer, por fin me aprendí ese Instagram Tan difícil que era, pero ya me lo aprendí Chicos y chicas del coro Me suplicaron, me rogaron Me imploraron ¿Qué? Trajéramos otro directo En este momento, pues, ya no es un directo Para los que me están viendo en este resumen Pero para los del directo, pues, obviamente Sí es un directo ahora mismo Y listo, desde luego Y vamos a continuar con la superaventura de Crash Team Racing Ya teníamos un chorro de rato Que ese juego no lo jugábamos Lo jugábamos en unos directos Que los pueden ver en los resúmenes en YouTube De hecho no, resúmenes no Directos de YouTube Cuando YouTube me dejaba transmitir directos Pero ahora se los voy a traer como Resúmenes para concluir con la aventura O intentar concluir la aventura en este directo Porque sería como el cuarto directo aproximadamente de este video Y muy bien, vamos a ver quiénes están en este directo En esta parte Después de que rotamos a Papu Papu O sea, el Papu de todos los Papus Vamos a seguirle, chicos Este juego de carreras es asombrosamente divertido ¿Sabes? Una página, el Facebook Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vamos a tratar de llegar a la meta siempre en primer lugar No, pero en serio Si te lo paso, pero en un ratito más ¿Ok? Ah, esta es buena página Esta yo la utilizo mucho Esta es una muy buena página La verdad La verdad La cosa es como son ¿Se saben todos los atajos, chicos? Si no, yo se los voy a enseñar Miren Aquí tienen que ir con mucho vuelo Y saltan Así nos ha Mándeme Empezamos con fail, chicos Empezamos con fail ¿Ha jugado Roblox? Sí Tengo videos en YouTube de jugando Roblox Sí he jugado Este Pero sacrifico mi personaje en la pizzería Porque, pues, no le gusta el trabajo No le gusta trabajar Oye, el pura Andaba gritando pura cosa A ver si ahora sí me sale el atajo El chiste es tratar de conseguir las carreras Los atajos Pues para... ¿Cómo se dice? Ser tan fantabuloso y tan grandioso ¡Oh, por Dios! Ahí está Oye ¡Síganle! ¡Síganle! ¿Quieren que hagamos algún reto de Christ Team Racing? Con mucho gusto Ahora sí Pues como fregado no voy a pasar Ya sería el colmo que no pasaran Nomás yo podría hacer que no pase por ahí Cuando ya tenga una máscara uca uca, ¿verdad? Ya sería el colmo colmante ¡Y listo! De volada en casi dos minutos Ahorita vemos el jeep de Kobe ¡Turururú! ¡Sherrolón! Vamos a tratarnos de ir por el atajo A pesar de no tener protección ¡Ah, no! Mejor no Ya uno ¡Dene! ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos? ¡Oh, mero! No te entiendo Ahorita veo los jeep, chicos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he caído! ¡Por menso, por menso! A ver, a ver, a ver ¡Ah, vete al carajo! ¡Vete al chori y luego al pollo! ¡Chori pollo! Por si caso no lo sabían Esto es una grosería Nada, de hecho no es grosería Son palabras Te reto que la otra carrera Sin agarrar ítems Ya estás peinado para adelante y para atrás No agarrar ítems Bueno, vamos a hacer una cosa ¡Good! Regresaste, Sarmajeron Vamos a hacer una cosa Con el reto que me acaban de impedir ¿Ok? Sí que me acaban de imponer No uso ítems La siguiente carrera ¿Te parece? El T-Rex ¡Oh, por Dios! Ah, es el de... Ya sé cuál es el T-Rex Que me han de haber mandado O sea, si agarro una caja de ítems O algo así Pues no pasa nada El chiste es no usarlo ¿Te parece bien? O a fuerzas quieres que no agarre ítems Es no agarrar ítems O no usar ítems Ahí está, ya agarramos Que diga, ya agarramos Ya ganamos Porque nosotros somos gallosos Somos fantabulos No usar ya él Ok, bueno Si agarro una caja de ítems No hay problema El chiste es no usar el ítems Y turbo Wow, que veloz ¿Qué tranzas contigo? ¿En serio eres ingeniero? Sí, verdad Hay que ser respetuosos Ahora sí Sin ítems Sin ítems ¿De acuerdo? Los puedo agarrar Pero no los puedo usar Sí, como quieras Si tienen alguna idea Si tienen alguna idea De, ¿cómo se dice? De retos Que quieren que haga Ahí está Ya tengo la fórmula Pero no la voy a usar Ok Un reto más No puedes decir la palabra Quieras Ya perdí Ah, ya perdí O empieza el reto ya No me peguen No me peguen Ahí está, ahí está A ver, vamos a ver Cómo puedo hacer Todo esto Recién empieza Ok, muy bien Entonces ya no puedo decir Esta palabra Cierta Gracias A ver, a ver, a ver Llevamos una vuelta Sin haber utilizado La fórmula Ahí va, ahí va, ahí va Todo tranquilo Hasta ahorita vamos bien No, no lo voy a decir No voy a leer tus comentarios Los estoy viendo Pero no lo salta Yo sé que tú Tratas De que Diga lo que Lo que Estás diciendo Que diga Para perder Pero no Yo soy grandioso Y soy fantabuloso Y yo puedo intentar Hacer algunos retos Como esos Cómo se dice Eh, pues no sé Cómo se dirá No sé Cómo se dice Chicos Ayúdenle Porque el chavo No sabe decir Esa palabra A ver, a ver Me ponen de nervios Chicos, eh Me ponen de nervios Porque como Me gusta leer Sus comentarios Trato de leerlos En voz alta Pero pues no puedo decir La palabra que dicen Que no diga A ver, a ver No sé si te llegó bien Ahorita lo reviso Ah, no Pude subir Por ahí A ver, a ver Tienes mucha ventaja Bastante No tienes idea Y listo chicos Sin usar la fórmula Y sin decir la palabra Te reto a que no llegues En sex jamás Ok, a lo que Ala, no te largo Quítate ¿Quién me quito? ¿Yo me quito? Ok Que no debo de llegar En sexto lugar Si bajo a sexto lugar Ya perdí ¿De acuerdo? Si llego a sexto lugar Con que llegue a tocar Sexto lugar Ya perdí ¿De acuerdo? Pero como yo soy grandioso Soy fantabuloso Puedo usar itensos Ya no Viene el córtex Ah, que el córtex se quede Donde se quiera quedar Me la pasa Por el arco del triunfo Pues Dios quiere que sí venga Porque pues ahorita no vino Nomás es para darle una vuelta Al gatito Ya se siente mejor Que no bajes de primero Ok Que no baje de primero Si bajo de primer lugar Ya perdí ¿Ok? Te reto a tirar un grito De coco Cada que agarre Una caja Ok Ya está Pero itensos si puedo usar De cualquier tipo Ya está Ya estamos pues Ándale Pero nada más Cada vez que agarre Una caja ¿De acuerdo? No puedo bajar De primer lugar Y no puedo No puedo No puedo bajar De primer lugar Y cada vez que agarre Una caja Tengo que hacer El grito De mariachi Si puedo usar itens Ya está Ok Este Me voy a quedar Afónico Con este reto A ver Como quiera Voy a intentar No agarrar cajas Para no que Me agarraron Sin aire Gana el primero Pues esa es la idea ¿No? Este Es que tengo que ganar Siempre en primer lugar Para que yo Voy a llorar Me voy a quedar Afónico Ese no fue grito Ese fue llanto Pero ya cállate ¿Por qué? El chiste es hablarle Chicos ¿O quieren que me quedo callado Y nomás el juego se oiga? A ver Me voy a quedar callado Y solamente voy a hablar Es el reto Ah ok Ah ok ¡Oh, oh! Y ya está el nivel Pues me dijeron que me callaran ¿Y ahora qué? De la película de Coco Mira, no es por hacer spam Pero puedes pasarte A mi canal de reseñas de películas Que voy a dejar en la descripción del video De... No bajo de primero Ya perdí Ya perdí Esto se va a poner feo Otra vez ya perdí Eso sobre ella De hecho te digo Me falta el resumen de Sonic Y del Doctor Bullido Pero yo creo que ya no lo voy a hacer Porque ya tiene rato que salieron Y se me hace que ya lo quitaron La abuela de Coco estaba... Estaba viejita, pues sí Pues ya estaba muy viejita Espérame, espérame, espérame Te voy a decir algo Para la edad que tengo Esa película me hizo llorar Mucho Ya perdí No, Kobe No te moriste Ahí estás todavía Espérame, espérame, espérame No, mams No, todavía no me rebasa Ya me rebasa Pero cada una Tiene su estilo particular Se parecen mucho En algunos sentidos Y tomaron ideas Yo creo que de algunos sentidos Deja el reto de baja Pues ustedes dirían ¿Ya lo juego normal? O a ver si Lo logro en esta Deberías hacer ¿Qué? Ahorita lo leo Ahí voy, ahí voy Oh por Dios 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 Aquí es donde me batallo mucho En esta vuelta Ya se me acabó la burbuca ¿Dejo el reto sí o no? ¿Dejo el reto sí o no? ¿Ya perdí sí o no? No, juega lo normal Ok Ya está, ya está, ya está Te voy a ganar A esa méndiga víbora Hija de su víborada madre Acércate víborón Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy Que ya, ya me enojé Y cuando yo me enojo Canijos Está canijo A mí nadie me gana Hijo de tu hijada madre Vas a ver Mata a la serpiente De hecho Voy a matar a la serpiente Que está en mi bota Hija de su víborada madre De su culebra madre Y no, esa no es una Esa no es una ofensa Hay víboras que se llaman culebras Así que no es grosería Si lo puedo decir Me la pasa por el arco del triunfo La víbora Y Crash va Una ventaja de Es una vuelta Una curva Y mocos Loco, loco Es que hay que estar en esta vida Pero que si locos Locos hicimos Anacondas te sabes Esa La anaconda te sabe a loca Ah, no, ¿verdad? La cobra que cobra ¿Cómo se dice? La llama que llama Ya llegó Papu Ya llegó Papu Ya llegó Papu ¿Quién es Papu? Yo soy Papu El Papu Papu de hace rato no Espero un seguimiento ¿Qué rato chicos? De hecho Este está No, el Primper De la semana Pero no llegué Al Atari Al Atari Fíjate que yo Si lo llegué a tener Pero nadie me cree Metal Slug Juegalo Me hubieran dicho antes Si lo hubiéramos jugado Pero ya este va a ser El último directo chicos Nomás puedo hacer Dos directos por día O sea, dos horas De directos por máximo Con la intención De que se guarde Las partidas Y tener resúmenes Tener videos Para resumirlos Y traerle los resúmenes De estos directos Para la próxima Cero Uy, creí que me iba a caer Mata al tigre ¿Quieren que le pegue al tigre? ¿En serio? Para dejarme rebasar Entonces Si quieren que le pegue al tigre Para dejarme rebasar Y tratarlo de golpear Nada más una vez Y este Está el segundo lugar Ya perdí Soy controlado Y ahí está el segundo lugar Todavía puedo Todavía puedo Ya perdí Ahí va, ahí va, ahí va Ya perdí Segundo lugar No puedo llegar al segundo lugar No, ya no Ya no gané Ya no gané Y ya no gané Y ya no gané Y ya no gané Ya perdí Ahí va, ahí va, ahí va Ah, maldición De la vuelta Y primero, primero Ahí está Ya perdí Segundo lugar Quítate 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 Ya perdí Cuarto lugar Ahí está ya Ahora sí Ahí vamos ¿Eres el rey en Crash Team Racing? ¿En serio que sí? A ver ¿Cómo estuvo? ¿Contó o no contó? ¿Perdió o no perdí? Muy bien Díganme si perdí, por favor Díganme si perdí, por favor Que no vi bien Si Si bajé mucho O no bajé mucho Oh, por Dios Se vienen todos Ya perdí Segundo lugar Y ya perdí Para el reto Que me están proponiendo Ahora sí está muy difícil Ahí está ya Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Ya perdí Deja el reto Ok, ya está Está muy difícil Ahorita este reto De hecho Yo tengo en mi canal de YouTube Un reto Que tomé Prestado De un YouTuber Bueno No se lo pedí Lo agarré nomás Yo, yo Saludos Ahora sí Ya si quieres Ve empezando a hacer el chiste Para leerlo Y a ver si no me río Y no bajes a tercer lugar Ok Tanto tercer lugar Y como se dice Reto de chiste No me puedo reír Tengo que leer el chiste Y no me debo de reír ¿De acuerdo? Mi pista favorita Ahora sí Dime el chiste La chica se llama Cobra Profunda Expresión triste Ok El chico ¿Por qué tan triste Cobra profunda? Ok Ya el 1426 No Misil Oh no me dio 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 El güey Cobra profunda No lo entenderías Flecha corta Ok Ok Ah ya 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 me dio No me reí No me reí Estoy con expresión seria Ah sí La verdad sí lo entendí En serio sí Sí lo entendí Ah Tercer lugar Flecha corta Cobra profunda El mato Me la mandó Para que no expiren Ah ok Ok Tercer lugar No Segundo lugar Ya Tercer lugar Ya Ya perdí Pintar a mi hermana Con un pedo Y la Ah Ah Mendigo Necesito más ventaja Para poder usar El atajo chidori No Misil Oh por Dios El atajo chidori Pero necesito Mucha ventaja Muchísima ventaja No No lo voy a poder hacer Ahí viene Ya vuelvo Voy a comer Provechito el nudo Un borracho caminaba Y en eso Una monja Y la No la leí bien Trata de mandarlos Un poquito más corto Léelo Ok Ya está Pausa Ya está Dice Un borracho caminaba Y en eso Ve una monja Un borracho caminaba Y en eso Ve a una monja Y la patea Y golpea Y la desnuca Y le dice Levántate Batman No no me reí Y me grabé Enfrente de la cámara Y no no me reí Rápido Que desayunan Una tortilla Muy tarde Muy tarde chicos Se tardaron Se tardaron Se tardaron En mandarme La contestación Del chiste Oye Carlos Las peras Tienen alambre No que yo sepa Porque No Oh si llega Si llega Si llega Oh si llegó Que bueno Entonces me comí un poco Ay hijo de tu máquina Que fue No es cierto No es cierto Me regresó todo Ah Te mamá Te mamá No 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 Recupera 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 Yael 1426 Que onda No 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 Ya me tocó Ya me tocó Fail Chicos Ya llegaron Los fails A este directo Árf Que onda Gracias por ver el video. 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 ¿Y sabes qué pasa cuando te enfrentas contra él? Pierdes, amigo, pierdes. Porque los Carlos Kazan es como yo, o sea, ese yo nada más, pueden derrotar de una manera fantabulosa con algún fail posiblemente, garantizado casi siempre, y no son nunca a propósito. ¡Eh, tramposo, tramposo, tramposo! ¡Shh! 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 Ya empezamos con fallas. ¡Shh! Pero caímos en una... en un turbo. ¡Shh! 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 ¡Muché, déjate de cosas! ¡Hala con gasolina, mijo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, sí que hay una dinamita! ¡Sí, cool! ¡Obvio! ¡Pues soy yo! ¡Soy yo! ¡Los Carlos como yo! ¡Somos grandiosos! ¡Somos fantabulosos! ¡Somos! ¡Somos así de fantabulosísimos! ...sin usar vocales hasta el final. ¡Shh! 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 ¡Suh! ¡Ah! ¡Uhh! ¡Im! ¡喔oo! ¡Mmmmm! ¡Mmmmmmm! ¡inn sus Mart哲ales! ¡Mmmmmmm! ¡In Noticias de la primera! ¡Mmmmmmm! ¡Hmm! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! no me vuelvan a hacer eso no me vuelvan a hacer eso por favor no me vuelvan a hacer eso su máquina ay, a ver, saludos a todos saludos, saludos, hola King Charlie hola a los que entraron bien, Goods King Charlie, perdón, perdón estaba en un reto de no poder hablar con las vocales, pero es imposible tengo que decir alguna vocal para poder hablar y las vocales pues es ahí se forman todas las palabras con eso en mi contexto parece que toda la carrera estuviste desamordazado, de hecho y no, en el resumen van a ver mi cara de desesperación porque no podía hablar y yo de que entra alguien y lo saludo y todo y no puedo quedarme callado no me puedo quedar callado pero bueno, ya acabamos el grandioso juego de Christy and Racey King Charlie, por fin se logró llegaste tarde pero al fin y al cabo pensé que tenía retardo o algo así no, no, no me retaron a que tratara de hablar sin las vocales pero era imposible la verdad y pues se me hizo difícil Biangelo, ¿qué tal? muchas gracias por seguirme Biangelo bueno chicos entonces ya terminamos el directo por el día de hoy si el video les gustó denle like con todos los fails y con todos los retos que nos acaban de poner y si no les gustó denle like los comentarios, sugerencias opiniones que nos quieran dejar ya saben que lo pueden dejar en la caja de comentarios los leemos, los contestamos y los tomamos en consideraciones para próximos videos como lo acabamos de hacer ahora con Crash Team Racing recuerden que pueden seguirme en YouTube en Omlet y en todas las demás redes sociales que les dejé al principio del video y en la descripción del mismo entonces chicos saluden y cuídense y pórtense bien que nada se cuesta good voy a ver tus videos después porque pues desgraciadamente pues ya me tengo que ir ok manden saludos chicos porque ya nos vamos pues entonces así ya lo dejamos entonces no, no te preocupes King Charlie mañana o cuando esté el resumen puedes ver el resumen y ya vas a ver terminado por fin la aventura de Crash Team Racing a menos que después quieren que hagamos todas las demás carreras consiguiendo las letras y consiguiendo las gemas y todas las demás ok bueno entonces gente cuídense por tener que nada les cuesta y ya nos vamos ahora bye bye I got you